Vamos a tomar este espacio, por favor, para comenzar y seguir en el desarrollo de nuestro resumen. Gracias. 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 Katy, vamos a tomar, por favor, este periodo para seguir en el desarrollo de lo que es ya nuestro resumen, por favor, del tema. Y la próxima clase, damos por concluido el tema, por favor. Este, señor, disculpe, el tema es, este, ¿qué es la inteligencia emocional? ¿Es esa verdad? Sí, así es. Pero si tú te das cuenta, todavía me hace falta que terminar unos últimos puntos. Entonces empieza a desarrollar tu resumen y ya mañana termino yo con el tema. Está bien, señor. Muy bien. 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 Gracias. 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 Y. Muy bien. Que tengan una feliz tarde, primero de os nos escuchamos el día de mañana. Gracias, señor. Igualmente, feliz tarde. Se cuida. Gracias, Cati. Gracias por ver el video.